Fusión Perfecta, DJ Neb y DJ Rajobos Ya no es la nena aquella, indefensa aquella, mi amor Ahora la dijo la falta en no, y el DJ le pide de no Dice perrear que ella quiera y como esta buena ahora es ella la del control Ahora la dijo la falta en no, y el DJ le pide de no Dice perrear que ella quiera y como esta buena ahora es ella la del control Hoy ya salió del beauty, pasó a recoger la ropa en la booty, sale apretadita Bate el cuello con su booty, ya quita pelo salsa un chute Pa' cuenta con los lujus, no es maldita, pero siempre tiene lleno el booking Sontaje palomino y a nada le para cuando se activa Su reino baja de cuerpo de gimnasio y ese pelo lacio Vente maliciosa, pero confianza Ya no, no hay quien le diga nada, siempre anda en la de ella Ahora ella es la mala Y se dio con un ame que solo quería calor y cayó Ya no, ya no es la nena aquella indefensa que creía en el amor Ahora la disco la falta en no, y el DJ le pide de no Y se perrear que ella quiera y como esta buena ahora es ella la del control Ahora la disco la falta en no, y el DJ le pide de no Y se perrear que ella quiera y como esta buena ahora es ella la del control Y se perrear que ella quiera y como esta buena Porque ella quiera y como esta buena Ella nada se perrear que ella quiera y como esta buena Quiere que ella quiera y como esta buena Que ella quiera y como esta buena